El presidente de Argelia ha destituido a su ministro de finanzas, era el principal responsable de ese bloqueo de las transacciones comerciales con España. Horas antes la portavoz del gobierno español pedía prudencia, evitaba entrar en la polémica sobre si Rusia podría haber influido en la decisión argelina de suspender el tratado de amistad con España. El compromiso del gobierno con el diálogo y abordar estas relaciones desde la máxima prudencia. La oficina comercial en Argelia está verificando con nuestras empresas, con las empresas españolas, que efectivamente se están produciendo las relaciones desde la normalidad. El presidente de Argelia ha dado explicaciones de por qué ha cesado a su ministro de finanzas, que solo llevaba en el cargo desde el mes de febrero. De ese ministerio dependen los bancos, las entidades financieras, así que no sabemos si tiene que ver algo con la crisis abierta con España y si fue él el que dio las instrucciones para congelar las cuentas bancarias con España y por tanto el comercio exterior. Pero hoy además la agencia estatal de noticias, la APS, ha emitido un artículo de opinión muy duro contra el ministro español de Asuntos Exteriores, en el que califica de pirómano a José Manuel Álvarez por dar a entender que Rusia estaría detrás de la crisis abierta con España. Acusa directamente al ministro de ser el causante de esa crisis y además cuestiona su capacidad como diplomático. Le califica de indigno por haber manipulado a las autoridades europeas para emitir un comunicado sin fundamento contra Argelia. En cualquier caso, en ese artículo de opinión se insiste en que el origen de la crisis con el gobierno español se debe a su giro político sobre la causa saharaui. La invasión rusa de Ucrania está influyendo en el contexto internacional. Ahora se debate hasta qué punto lo ha hecho también en el giro que ha dado Argelia con respecto a España, al margen de la larga enemistad entre Argel y Rabat. Desde el gobierno dicen que ven a Argelia cada vez más alineada con Rusia, una postura que comparten algunos analistas basándose en los lazos de seguridad y defensa entre los dos países. Hay un entramado que nos hace pensar que esa alianza está viva y que en buena medida es lo que está detrás de la decisión de Argelia. Para otros, el gobierno argelino en ningún caso ha seguido los dictados del Kremlin y sería el giro español en la cuestión del Sahara lo que ha provocado la crisis. Otra cosa, dicen, es que estén aprovechando estratégicamente su gas. Ha aumentado esa capacidad negociadora de Argelia y por lo tanto puede sentirse reforzada para hacer valer sus posiciones. Sí, están de acuerdo ambos en que Rusia también está tratando de sacar beneficio de la situación. Siempre que Rusia ve alguna brecha que pueda permitir debilitar la cohesión de la Unión Europea, debilitar la cohesión de la Alianza Atlántica, pues invierte tanto como puede en eso. La toma de decisiones va a ser más complicada y, por ejemplo, las sanciones se van a ver ralentizadas o van a ser menos graves de lo que debería ser. La tensión en el Magreb va en aumento y, dice Soler, puede atrapar al sur de Europa. Según su opinión, España debería centrar sus esfuerzos en rebajar esas tensiones.